Impulsar un gobierno de cooperación y plural fue el acuerdo al que llegaron los líderes del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez y Unidas Podemos, Pablo Iglesias. La vocera de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra, indicó que se buscarán coincidencias para lograr un gobierno con personalidades referentes en sus ámbitos. Por su parte, Unidas Podemos señaló que se trabajará en un programa fundamentado en la justicia social y buscará la conformación de un gobierno en proporción a los resultados electorales. Un gobierno de coalición quedó descartado bajo este acuerdo. Podemos proponía este tipo de pacto y también se descartó que sea en solitario, como lo vislumbra el PSOE. Notimex.